En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor alcalde, don Enrique Morezco, a este acto de presentación de las cuartas jornadas de orientación universitaria de la UCA. También quiero agradecer la presencia de Aconcha, directora general de las pruebas de acceso, y también a Inmaculada Maestre, coordinadora de las pruebas de acceso. Como ya he dicho antes, hoy presentamos las cuartas jornadas de orientación universitaria de la Universidad de Cádiz, jornadas que se desarrollarán el próximo día 8 de febrero en el Auditorio Municipal del Monasterio San Miguel, a las cuales está previsto que asistan alumnos y alumnas pertenecientes de nueve centros escolares de la ciudad, en total más de 1.000 alumnos. Destacaría que la pasada edición se contó con la presencia y la asistencia de más de 1.100 alumnos a esta jornada, y señalar que estas jornadas van a tener una especial relevancia, porque coinciden con la celebración del Bicentenario de la Constitución Española. Están dirigidas a alumnos y alumnas, como he dicho antes, de centros educativos de nuestra ciudad, en concreto de segundo bachillerato y de ciclo formativo de grado superior, aunque también a ellas están invitados los directores, los orientadores y el profesorado. En ellas se informará de los aspectos más importantes relacionados con el acceso a la universidad. En definitiva, el objetivo de esta jornada no es otro que el de informar, orientar y aclarar las dudas que surjan sobre los nuevos grados y las diferentes salidas profesionales. En ellas los alumnos asistentes van a poder visitar los diferentes stands que se van a montar, unos 14 stands, donde se les va a facilitar documentación de interés relacionada con las titulaciones que oferta la Universidad de Cádiz. Y, por último, no me queda más que, como responsable de la Consejería de Educación, reiterar mi agradecimiento a la Universidad de Cádiz, ya que un año más vuelve a estar presente en nuestra ciudad y a informar a los alumnos que asisten a esta jornada. Es decir que, en nombre de la Dirección General de Acceso y en nombre de la propia Universidad de Cádiz, para nosotros es un auténtico placer el volver a contar una vez más, ya en las cuartas jornadas, como bien ha dicho vuestra delegada, con la ayuda del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, sin la colaboración de todos los organismos que hacen posible esto. La Universidad de Cádiz, al fin y al cabo, es la que tiene la información y se dedica a transmitirla. Digamos que el Ayuntamiento, para nosotros, es fundamental su colaboración, es la manera más firme y más fiel de llegar a la ciudadanía del Puerto de Santa María, que en este caso, pues, interesa que son todos los alumnos, como bien ha dicho, de ciclos formativos de grado superior y de segundo de bachillerato. El contar, como digo, con el Ayuntamiento, con la Delegación de Educación, con todos los centros donde se imparten estas enseñanzas de segundo de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior, es lo que hace de verdad posible el poder llevar de primera mano toda la información que a los alumnos de estos centros les hace falta o creemos que necesitan para tomar una decisión de cara al mundo que ahora les espera, al mundo universitario. No solamente nos trasladamos el 8 de febrero al espacio que nos han cedido el Ayuntamiento, en el Hotel Monasterio, el Auditorio. Ese 8 de febrero no solamente se traslada a la Dirección General de Accesos, no solamente se traslada la coordinadora de las pruebas de acceso, sino que se traslada todo el equipo de orientación, todo el equipo de información y todos los representantes de las distintas titulaciones que se imparten en la Universidad de Cádiz. Ese es el interés de esa jornada, el que cada uno de los alumnos pueda, en vivo y en directo, como se suele decir, preguntar las dudas que personalmente y particularmente a cada uno le surgen, dependiendo de sus gustos, de cara a un mundo profesional que a veces conocen y a veces desconocen. Con lo cual, en la mañana del 8 de febrero y de una manera organizada, irán apareciendo todos los centros que imparten esa docencia en esta ciudad. La información es importantísima en la colaboración de los medios de comunicación, con lo cual, muchas gracias por vuestra presencia para que estas jornadas de orientación lleguen a todos los portugueses que estén interesados y a los que va dirigido. Y para no ser reiterativo, lo único que quiero decir es que fundamentalmente agradecer a la Universidad de Cádiz, a su directora y a la coordinadora del programa, que estén aquí en el puerto de Santa María nuevamente. Ya son cuatro años los que se iban informando y orientándonos a los jóvenes portugueses de una información que es básica para su futuro, para su futuro formativo y para su futuro profesional. Muchas veces, en estas edades, ni los jóvenes ni los padres tienen muy claro la orientación que le van a dar a sus estudios posteriores, a sus estudios universitarios. Tampoco tienen claro las posibilidades que tienen en la Universidad de Cádiz. Y la Universidad de Cádiz, una vez más, colabora con el puerto de Santa María. Son muchas las colaboraciones que en distintos aspectos tiene la Universidad de Cádiz, saliendo del espacio físico de la universidad y siendo una universidad de toda la provincia y dirigiéndose a todos los gaditanos en general y, en este caso, a los portuenses. Esta información que se va a dar orientativa es básica. Es básica, como digo, para el futuro profesional y formativo de los estudiantes del puerto de Santa María. Ya digo, estadísticamente, la mayoría de los alumnos aún en esta etapa formativa no tienen claro cuál va a ser su orientación universitaria ni profesional, con lo cual toda la información que se le dé es de extraordinaria importancia, teniendo en cuenta que en gran parte de esta orientación y de las decisiones que tomen ahora va a estar en juego su futuro. Con lo cual agradecemos esta información que es imprescindible para orientar a los jóvenes portuenses en su futuro laboral y profesional para que la decisión, sea cual sea, la tomen con el mayor conocimiento posible. Y, evidentemente, animamos también no solo a los alumnos y a los padres para que también se preocupen de orientar y de conocer ellos, porque si ellos conocen, están informados, va a ser más fácil que ayuden a sus hijos muchas veces perdidos un poco en el futuro que van a tomar. Con lo cual agradecemos esta nueva colaboración y eso lo quiero recalcar nueva porque la colaboración entre ayuntamientos y universidades de Cádiz, como no debe ser de otra forma, la universidad debe ser una institución enraizada en las distintas sociedades del ámbito que abarca, en este caso toda la provincia de Cádiz, y así lo hace la UCA. Y así lo hace y lo viene haciendo. Yo, como sabéis, he sido concejal de Educación y de Cultura, he tenido muchas relaciones con la Universidad de Cádiz, siempre su predisposición a colaborar con el Ayuntamiento del Puerto y con todos los que cubren su ámbito, ha sido mayor. Y la Universidad de Cádiz no solo se queda en su recinto físico, sino que sale a toda la provincia, en este caso sale al Puerto de Santa María, a dar una información que, como digo, es básica. Con lo cual, muchas gracias y tenéis un ayuntamiento que está encantado de recibiros y de colaborar con vosotros en este programa y en todos los programas que haga falta.